Y seguimos recibiendo los saludos en cabina a través de las líneas telefónicas del internet, del Facebook. Para toda la gente que nos quiera mandar sus saludos, ya los estamos recibiendo aquí en cabina. Y rápidamente nos vamos a presentar otro tema sabroso de cumbia. En esta ocasión vamos a presentarte algo de lo que se proyecta, de lo que se hace aquí localmente en California con los amigos cumbiameros, las agrupaciones cumbiameras que son aquí locales de Los Ángeles, California, como lo es el amigo Rocky Mom y su grupo Kimumba. Este tema que nos dice sabroso, corregido y aguantado para ustedes. El tema se llama No Quiero Más Tus Besos, es el grupo Kimumba. ¡Oyen los sonidos del barrio! En esta noche un saludo para los amigos de... El amigo Silvestre Vázquez, Luis Rocha y Antonio Celis. Esto es de parte de las princesitas, princesitas de la cumbia. Para todas las lindas muchachitas del Facebook, ¿cómo se llama? Es el amigo Rocky Mom y su grupo Kimumba. Es el grupo Kimumba. Hoy gracias a la invitación de mi compadre, el caballero X. Escúchense el sabor. Ahí está el saludo para... Sonido. La descarga. Es el pájaro mix. Ahí está, para Gigi Casas. Eri Castrejón. Hasta Texas. Para mi amiga Araceli Cruz. Ahí está el saludo para... Nancy Salgado. Y Sonido Artillero. Toda la banda de... Santa Ana, California. Ahí está, para mi amiga Aurora Guzmán. Hasta Houston, Texas. Con ritmo y sabor para... El amigo... Paco Mix González. En el este de Los Ángeles. Y cuando ya no estés... Me extrañarás... Como dicen... Es el tipo y el sabor... El grupo Kimumba. Ahí está el saludo para mi carnalita. La diva de la salsa. Es a Nancy. En Tasty, California. Saludos. Ahí está un saludo para... Yuli. Y las chicas Casper. ¿Cómo se llama? No quiero más tus besos. No quiero más tus besos. Continuamos esta noche saludando a toda la gente que ya se está cortando a través de las líneas telefónicas. A través del Facebook. Esperan que sí, pronto vamos a ir mandándole sus saludos. Un saludo muy cordial para el amigo Juan Luis Díaz. Hasta los años.